Números del 1 al 10 1. Una muñeca 2. 1. Dos camiones 3. 1. Dos. Tres aviones 4. 1. Dos. Tres. Cuatro gatos 5. 1. Dos. Tres. Cuatro. Cinco naranjas 6. 1. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis libros 7. 1. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Yoyos 8. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho flores 9. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve 10. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez árboles 9. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Cuatro. Tres. Cuatro. Tres. Cuatro.